El campo es tan diferente Llenando el pasillo enteramente Pensando en el momento nos olvidamos Del peligro de los corazones solitarios El campo es fuerte En cambio ella no pudo detenerse Llegó el amor y al sorprenderle Destruyó lo que antes era fuerte Amiga, usted sabe la verdad Amiga, con aquí se lastima Amiga, nunca hubo parcelas Pues hasta hoy la sigo queriendo lo mismo Amiga, huele tan bien lo que está Que ya todo es tan diferente Llenando el pasillo enteramente Pensando en el momento nos olvidamos Del peligro de los corazones solitarios No pude ser un poco fuerte En cambio ella no pudo detenerse Llegó el amor y al sorprenderle Destruyó lo que antes era fuerte Amiga, usted sabe la verdad Amiga, con aquí se lastima Amiga, nunca hubo parcelas Pues hasta hoy la sigo queriendo lo mismo Amiga, duele tan bien lo que está sufriendo El amor que siente usted no es el que yo siento Quisiera volver y seguir viviendo Momentos y tantas palabras que hoy están muriendo Amiga, duele tan bien lo que está sufriendo Por lo que está sufriendo Amiga, duele tan bien lo que está sufriendo Porque a su lado aprendiendo lo que está sufriendo Porque a su lado aprendí a no ser la verdad Y quise lastimar Amiga, nunca hubo parcelas Mis sentimientos son ya lo que amas de la sufrir Y quise lastimar Amiga, nunca hubo parcelas Y quise lastimar Y quise lastimar Amiga, nunca hubo parcelas Y cuando yo la bebo así su tiempo 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 Y su felicidad Al tiempo llegará Y ese amor tan deseado El sueño azaleado El sueño azaleado lo encontrará Y su felicidad Al tiempo llegará Y pensará por feliz Sentirá que nunca la hizo engañar Y su felicidad Al tiempo llegará Es inevitable Y su felicidad Es inevitable sufrir cuando llega la verdad A tocar la puerta de su alma